qué onda pandilla bienvenidos a su canal arte caracol los saluda su amigo el brujo esperando se encuentren de lo mejor el día de hoy vamos a continuar con las pulseritas y vamos a hacer estos diamantitos o rombitos pequeños vamos a hacer este tipo de figura con una línea para que los hilos se nos vayan gastando al parejo y no nos queden unos más cortos y unos más largos como ha sucedido en las figuras anteriores y bueno ya para no hacer largo este vídeo solamente me resta hacerles la invitación a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los vídeos que seguiré subiendo no olviden apoyarme con sus comentarios y su like compartiendo el vídeo y seguirme por las diferentes redes sociales pues sin más que decir vamos a trabajar y vamos a comenzar con 12 hebras de un metro cada hebra vamos a partir por la mitad o sea que de este lado tengo 50 centímetros de este lado 50 centímetros y aquí lo acomodo en mi tablita ya tengo aquí acomodadas mis hebras tengo seis de este lado seis de este lado comienzo con estas del centro y voy a hacer un nudo de macramé por arriba ya que lo tengo de esta manera de este lado todas las hebras van a amarrar a esta que va a ser la guía excepción del último el último va a ser uno a la derecha y uno a la izquierda de este lado vamos a hacer lo mismo van a amarrar todos excepción del último que será uno a la izquierda y uno a la izquierda y uno a la derecha este o no a la izquierda y uno a la derecha volvemos a partir del centro estos van a amarrar con un nudo por arriba de esta manera y aquí van a amarrar estos siguientes tres dos primeros dos con un nudo normal y este con un nudo a la derecha y un nudo a la izquierda este mismo va a seguir tejiendo ahora esta guía con los dos nudos normales a la derecha de este lado repetiremos lo mismo solo que en función de espejo amarran los siguientes dos y este recuerden uno de ida y uno de vuelta uno a la izquierda uno a la derecha este mismo va a seguir tejiendo ahora a esta guía con los dos nudos normales a la derecha ya que lo tenemos así nuevamente partimos del centro este nudo normal por arriba y ahora aquí el que sigue este este va a amarrar a este un nudo a la derecha y un nudo a la izquierda un nudo a la derecha este va a continuar tejiendo a estas dos guías con los dos nudos normales y repetimos lo mismo de este lado en función de espejo este un nudo a la izquierda un nudo a la derecha y amarramos estas siguientes dos guías con este mismo pasamos al centro aquí amarramos con un nudo por arriba de esta manera y este va a amarrar a estas dos guías de este lado este que está amarrando va a amarrar a las siguientes dos guías y nuevamente vuelve a amarrar las dos del centro con el nudo por arriba y tejen a la siguiente y ya por último estas vamos a hacer el nudo por arriba de esta manera ya tenemos nuestro centro para tejer hacia un lado y después hacia el otro partiendo de ahí y bien vamos a comenzar la figura la vamos a hacer primero de este lado recuerden que para hacerla de este lado son los mismos puntos solamente que invertidos o sea en función de espejo de cualquier manera se los voy a dejar y bueno vamos a empezar con este hilo vamos a amarrar a los dos siguientes entonces el nudo va a ser por arriba y bien ya que tenemos estos dos ahora lo que vamos a hacer es este hilo que viene esta va a ser la guía y este lo va a amarrar va a ser uno a la derecha y uno a la izquierda uno de ida uno de vuelta y de este lado esta va a ser la guía y el último va a amarrar a este va a ser uno a la izquierda y uno a la derecha y aquí vamos a cerrar este primer rombito lo vamos a cerrar con un punto por arriba para que quede separado y no se vea el cruce de esta manera así nos va a quedar este primer diamante jalo estos para que se abran un poquito se me abre un poquito este rombito o diamantito y vamos a pasar al siguiente aquí vamos a amarrar este que viene del rombito con el que sigue con un nudo por arriba de esta manera ya que lo tenemos así ahora estos van a ser las guías este va a amarrar de este lado va a ser uno uno a la izquierda y uno a la derecha y de este lado vamos a amarrar con este último a este va a ser uno a la derecha y uno a la izquierda ya que tenemos este segundo diamantito o rombito lo vamos a cerrar igual con el punto por arriba de esta manera igual vamos a jalar estas para que se nos abra fíjense como está ahorita lo jalamos y ya se nos abre un poquito más para que se vea bien la figura ahora vamos a repetir estos dos rombitos o diamantitos de este lado recuerden que para la pandilla que se pierde un poquito se los dejo en cámara rápida y ya se levantará Listo, ya que tenemos las dos figuras, ahora vamos a la parte del centro, estos que quedaron en medio lo vamos a amarrar con un nudo por arriba Y ahora estas serán las guías y estos lo van a amarrar, este del lado izquierdo, este del lado derecho Vamos a hacer lo mismo, un nudo de ida y un nudo de vuelta Lo mismo de este lado, uno de ida y uno de vuelta Y vamos a terminar con un nudo en el centro, el nudo será por arriba, recuerden que aquí hacemos el nudo por arriba Para que no se vea el cruce, sino que quede totalmente cerrado el diamantito Aquí volvemos a jalar estos para que se abra Y ahora por último vamos a jalar el último, este, este lo vamos a jalar hacia este lado Todos los demás lo van a amarrar con el nudo normal de macramé a la derecha Y de este lado vamos a jalar hacia acá Y van a hacer lo mismo, lo van a amarrar con el nudo a la izquierda Ya que llegamos al centro solamente hay que hacer el nudo por arriba Y de esta manera tendremos lista nuestra secuencia para hacer este tipo de rombitos Entonces vamos a repetir esta secuencia 8 veces Ya las tengo de este lado, ahora lo hacemos de este lado para cerrar nuestra pulsa Y aquí para la última parte solamente hay que tomar los 4 de la punta Y los vamos a trenzar Todos van a ir al centro, el derecho al centro Después el izquierdo al centro Y así los vamos a ir turnando En total vamos a trenzar entre 5 y 6 centímetros Una vez que tenemos estos 5 o 6 centímetros Solamente vamos a dejar una hebra Y con esta vamos a tejer un nudo a la derecha Un nudo a la izquierda, derecha, izquierda En total vamos a hacer 7 o 8 nudos Y ya que lo tenemos de esta manera Solamente hay que cortar y quemar los restantes Poner acá el nudo ajustable para que quede nuestra pulsa Y de esta manera vamos a obtener este tipo de diamantes pequeños Recuerden ya nada más de hacerle el nudo ajustable Para que nos quede de esta manera Y bueno pandilla Esto fue todo por el día de hoy Nos vemos en los siguientes videos Cambio y fuerza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!